Eeeh... ¿Y qué? ¡Pasete, valería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager 2018 Y vamos a continuar, estamos en el mes de marzo Y estamos a punto de empezar con los cuartos de final de la Champions Pero antes tenemos partidos de liga, en los que nos jugamos, la verdad, poco Lo que nos jugamos ahora mismo en la liga es... Es que no nos jugamos nada, no nos estamos jugando nada Somos campeones ya, somos campeones ya, tío No somos campeones oficiales, pero sí virtuales, completamente 18 puntos, sacamos al Atlético de Madrid, 18 puntos Quedan 27 en juego, así que habrá que esperar un poco más, pero vaya Pinta muy bien la liga Y pinta que podemos incluso superar el récord de puntos en una liga Eeeh... que es de 100 Ahora mismo tenemos 80, queda 27 en juego Podemos superar perfectamente esa barrera de los 100 puntos Tenemos partido contra el Levante Después de haber ganado al Deportivo Y con una semana de descanso hasta el siguiente partido contra el Leganés Que jugará el equipo suplente Podemos jugar con los titulares, pero vamos a quitar a Modric y vamos a quitar a Bale Porque ya los tuvimos que cambiar en el anterior partido Y no quiero repetir, ¿vale? No quiero repetir Después está Ceballos, pero realmente a quien quiero poner es a Koa Zic Que lamentablemente está lesionado Vale, pues si está lesionado evidentemente no puedo sacarlo Vale, y en la derecha Me gustaría poner Asensio No está Asensio Vinicius No me termina de convencer por ese lado De hecho, ¿Vinicius está entrenando para jugar por la derecha? No No, no estaba entrenando para jugar por la derecha Pues lo voy a poner a entrenar para que juegue por la derecha también Y la otra opción, Lucas Lucas Vázquez Que es un jugador que ya he dicho alguna que otra vez Que no me termina de convencer Pero bueno, vamos a darle otra oportunidad más Otra opción es tirar a Isco a la banda Venga, vamos a hacer esto Porque Isco sí que es verdad que lo hemos probado aquí en la banda alguna que otra vez Pero nunca a un partido entero Va a ser hoy el día Va a ser hoy el día A ver, un partido entero Saliendo de titular Saliendo de titular, eso es lo que quería decir Vamos a poner a Dolberg como delantero junto a Benzema Isco va a actuar como media punta tirado a la banda Cristiano a la izquierda Y Kroos y Ceballos en el medio Vale, voy a quitar a Modric del banquillo Vamos a poner Iba a poner a Lucas Silva Voy a poner a Marcos Llorente mejor Y con esto Nos vamos a enfrentar A Al Levante Al Levante Partido en principio que deberíamos ganar, ¿Vale? Somos superiores al Levante Y Bueno, pues vamos a demostrarlo en el campo, ¿No? Que es donde hay que hacerlo Vamos a ver si ganamos al Levante, tío Deberíamos Deberíamos ganar al Levante Deberíamos sumar 3 puntos más Y deberíamos acercarnos Todavía más A la Liga Liga que vamos a ganar con mucha antelación Ya os lo digo Y que Si seguimos así Si seguimos así Ganándolo todo Y ganándolo todo También el Atlético de Madrid Podría ganar La Liga 6 jornadas antes 6 jornadas antes Es decir Estoy a 3 partidos de ganar la Liga Benzema Marca gol Estoy en 3 partidos realmente de ganar la Liga Si yo gano 3 partidos Y el Atlético pincha en alguno de los 3 siguientes partidos Soy campeón Marca Unal Empata al Levante Vaya Vaya No esperaba yo esto Cristiano con Benzema Cristiano de nuevo Y esa que de banda Ceballos Ceballos Isco Isco la pierde Le van que le cae a Ramos Que la pone para Dolberg Atrás con Isco Ceballos Y era buena ocasión Parecía buena ocasión Ceballos ahí podía pegarle Y podría haber sido gol Pero si no nos enseñan la jugada Por algo será Vamos con la segunda parte Primera parte de dominio absoluto 14 tiros Pero estamos en empate Hay que marcar el segundo Corner Tenemos una oportunidad aquí con Kroos No No la tenemos Kroos de nuevo No Acaba la jugada Pues Vale Corner para el Levante La sacan bien Ojo los rebotes Para DGA Vale DGA que la tira Arriba Cristiano que la tiene Cristiano 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 que la pone Gol De Karim Benzema 1-2 1-2 Bien tío Doblete de Benzema Que le reafirma como 9 del equipo Benzema de nuevo la ha tenido Y el rebote para Dolberg Que marca el 1-3 Y nos ponemos con dos goles de ventaja Y vamos a seguir con nuestra racha Invicta Nuestra racha invicta Que va para largo ya Va para bastante largo Vamos a ver Momento de cambios De ver como está el equipo Entiendo que está bien Isco 8 de valoración Ni tan mal Cristiano anda un poco cansado Podríamos quitar a Cristiano Podríamos Sí Podríamos Voy a quitar a Cristiano Voy a quitar a Isco Lucas Vázquez Venga como extremo Que entre como extremo A ver A ver como lo hace Vinicius con delante del interior Me parece correcto Y otro cambio más Carvajal y Marcelo Están un poco cansados Voy a quitar a Marcelo ¿Vale? Porque es Teo que tengo en el banquillo ¿Vale? Prefiero sacar a Teo Que es lateral puro Antes que a Nacho Por Ramos Por Carvajal Perdón Vale pues sacamos a Teo también Y ahí están los tres cambios Tres cambios que La verdad es que no busco nada con ellos Simplemente estoy buscando Bueno con Vinicius quizás Si busco Rematar el partido Pero con los otros Simplemente dar un poco de descanso Vale Ataca al Levante Corta a Teo Es falta Es falta para el Levante Uff Uff ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso David? ¿Qué ha sido eso David? No sé No sé lo que ha pasado Pero marca el 2-3 El Levante Cuidado 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 Con los cambios Cuidado Vale falta Y ahora saque de banda Va a sacar la Teo Enzema Vinicius Es corner Y la va a poner Toni Kroos Vamos a ver si conseguimos el cuarto aquí Rematamos ya No No Y cuidado Levante Que puede salir a la contra Ojo Levante Ojo Levante Uff Se va por encima de la portería Saque de puerta Y Dime que acaba ya Carvajal ¿Qué haces tirándola afuera? Tírala arriba Benzema Vinicius Dolberg ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? No lo sé ¿Qué hacéis tío? Carvajal con Dolberg Carvajal de nuevo Que la pierde ¿Pero qué estáis haciendo? Menos mal que ha acabado el partido ¿Qué están haciendo tío? Liándola al final Pero bueno ¿Pero qué es esto? Hemos acabado pidiéndola ahora Hemos acabado pidiéndola ahora Porque No sé qué le pasa al equipo Tío Se ha venido abajo Que no veas Ese segundo gol del Levante Ha hecho que el equipo Se desinfle completamente Bueno pues nada 2-3 Victoria Justa pero Victoria Victoria Bastante justa pero Victoria 3 puntos más Y nos acercamos Nos acercamos a A cantar el alirón Bale se lesiona 10 días Pues adiós No lo he puesto antes Porque estaba tocado Y ahora se lesiona el entrenamiento Que este jugador Este jugador es increíble Vinicius comienza el entrenamiento posicional Me gusta eso Me gusta eso Porque hay veces que los jugadores rechazan Pero bueno Vinicius es un jugador joven y tal Sabe que se tiene que ganar el puesto Y oye Vinicius podría ser Podría ser un jugador importante Cristiano en el equipo de la semana 9-5 9-5 Eso del con 5 Es nuevo ¿No? Eso del con 5 Es nuevo ¿No? Ah Espérate Sabéis que puede ser Que ha habido Dos partidos en esta semana En uno he tenido 10 Y en el otro 9 Si no es eso No sé lo que es Pero puede que haya sido eso Puede que haya sido eso Bueno Aquí me habla sobre los jugadores Que han jugado en partidos internacionales Podríamos echarle un ojo realmente Podríamos echarle un ojo Kovacic vuelve a entrenarse a tope Me gusta eso Y por aquí vemos Voy a ver a los que mejor han estado Veis Cristiano por ejemplo Ha hecho un doblete Benzema ha marcado un gol Varane 10 de valoración No ha marcado ni ha asistido Pero 10 de valoración En 56 minutos Que ha jugado Me parece correcto Carvajal 8 Ramos 8 también por ahí Isco 6 Isco Está flojito Está flojito De Gea 9 Pero solo ha jugado 80 minutos ¿Cómo que solo ha jugado 80 minutos de Gea? ¿Se ha lesionado o algo? No lo sé Dolberg ha hecho un hat-trick Y Modric ha marcado un gol Y ha dado una asistencia Yo no tengo noticias De que Gea se haya lesionado Oye pues me parece muy raro Un cambio de portero En el minuto 80 Si no hay lesión Pero bueno Recordatorio de contratos A punto de finalizar Vale No vale 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 Esto es importante Esto es importante tío Marcos Llorente Vamos a intentar renovarlo Asraf también Realmente voy a intentar Renovarlos a todos tío No quiero que se vaya Ninguno gratis Vamos a intentar Renovarlos a todos tío Esto es un momento Vale Ofrecemos contratos Así rápido a todos Voy a ofrecer lo que piden Y ya está Vale No Ni voy a negociar ni nada Ofrezco lo que piden Y ya está Así me aseguro Que van a renovar Vale Veis aquí Renuevan todos ¿No? Si parece que si Parece que han renovado todos Y seguimos ahora Partido de liga Contra el Leganés Y justo después de esto Tenemos Champions Así que Es el momento De los suplentes Aquí alguien con 10 de valoración 9 Benzema Vale Bien 9 Benzema Unos cuantos 8 por ahí Es que ha jugado los 90 minutos Es que ya no Me entiendo que no le pasa nada Lo de antes pues Pues simplemente habrán Habrán cambiado de portero No lo sé En fin Bale vuelve a entrenarse a tope Vale La lesión de Bale tampoco era muy grave Y parece que estará disponible Y no sé si para este partido Pero para el de Champions Confío en que sí Vamos a cargar la convocatoria B Vamos a cargar La táctica B Y vamos a ver Quien está lesionado Vemos que Asensio Sigue tocado Sigue tocado Asensio Así que Vinicius ocupará su lugar Ocupará su lugar Si Si logro pillarlo bien Vale Ahí sí Vinicius Y podríamos poner el banquillo Bale veis que está Un poco tocado No sé quién va a ser El sustituto de Bale En el siguiente partido Porque yo diría que Bale no llega No sé quién No sé quién va a ser el sustituto de Bale No sé quién va a ser Pero me gustaría reservar Al sustituto de Bale En el próximo partido ¿Y quién va a ser el sustituto de Bale? Es lo que no sé Es lo que no sé No sé quién va a ser el sustituto de Bale Modric está bien Modric sí que va a jugar Kroos en principio también El sustituto de Bale Podría ser Es que podría ser Dolberg Es que podría ser Dolberg Por ejemplo Podría ser Dolberg El sustituto de Gareth Bale Sin duda Ceballos puede jugar aquí tirado a la banda Ceballos aquí tirado a la banda ¿O qué? No sé cómo lo veis Ceballos está así amarillo Tío Pero claro ¿Dónde meto a Lucas Vázquez? A ver Lo suyo es quitar a Dolberg Vale Pero para quitar a Dolberg Tengo que cambiar el esquema Es que Estoy intentando quitar a Dolberg Y mantener el esquema Pero es algo que creo que no puedo hacer A no ser que tire a Ceballos aquí a la banda Vinicius juega aquí de delantero Vale Así más o menos Así más o menos ¿Cómo va a jugar Ceballos tirado a la banda? Pues no lo sé La verdad es que no lo sé A Lucas Vázquez lo voy a dejar de delantero interior ¿Vale? Y aquí en el medio Que entre Casemiro Que entre Casemiro con Kovacic Podría entrar incluso Marcos Llorente Voy a poner a Marcos Llorente Voy a poner a Marcos Llorente Porque Casemiro está en clara De cadencia Mirad Dos estrellas y media Es que ¿Dónde me va Casemiro con dos estrellas y media? Es que con eso Es que no me vales para nada Crack Vamos a poner a Vinicius con Borja arriba Y ya está Vamos a jugar así tío Y Dolberg En principio Va a ser titular en el partido contra Benfica Voy a poner a Dolberg De todas formas en el banquillo De hecho está ya en el banquillo Y ahí se va a quedar ¿Vale? Venga vamos con este once Hemos estado bastante tiempo aquí Con la alineación y tal Pero Es que no sé tío Es que es complicado Porque no sé si Bale va a llegar Pero por si acaso voy a reservar a Dolberg Igual lo pongo en la segunda parte Pero Por lo menos no lo voy a meter Tanto tiempo ¿No? Es que no sé si Es que el problema es ese Si llega Bale va a jugar Bale evidentemente Pero si no pues Lo suyo es reservar a su sustituto Que en este caso Es Dolberg Como ha ficha marcado Y estamos todavía más cerca ¿No? Porque si sacábamos 18 puntos Quedaban 27 en juego Ahora quedan 24 en juego Si gano este partido van a quedar 21 en juego solo Estamos cada vez más cerca ¿Eh? Estamos cada vez más cerca Y si acabo ganando este partido Y gano también el siguiente Voy a ser campeón seguramente En la siguiente jornada ¿Eh? Segura En el siguiente episodio voy a ser campeón En el siguiente episodio voy a ser campeón A no ser que empecemos ahora a perder partidos Pero no tiene pinta Vinicius que marca ahí Ha fallado el mano a mano Pero el rebote lo ha cazado Y lo ha metido para adentro 2 a 0 2 a 0 Y este partido no se nos va a escapar ¿Eh? No se nos va a escapar este partido en casa Y con un 2 a 0 Vale muy bien tío El Eganesi que es verdad que ha llegado bastante ¿Eh? 12 tiros Pero solo 3 de ellos a puerta También hay que destacar eso ¿No? Vamos a seguir Vamos a seguir Luchando por goles Lucas con Borja Intentaba tocar ahí Nacho que la ponía Y no ha pasado nada más Ahora es Ceballos Ceballos con Vinicius Kovacic creo que ha sido el que ha tirado Ha parado el portero No lo sé Lucas Vázquez lo intenta Borja Saque de puerta Estamos atacando bien tío Estamos atacando bien El Eganesi muchos tiros Pero creo que no hemos visto Ningún Ninguna ocasión de peligro Creo que no hemos visto Ninguna ocasión de peligro del Eganesi Así que tampoco Tampoco llevaría mucho peligro Esos tiros que han tirado 15 tiros tío Es que están tirando muchísimo Pero no lo sé Si tiran desde su campo Pues evidentemente Poco peligro van a generar Kovacic Bastante cansado Kovacic Bastante cansado Voy a sacar a Casemiro Alguno así cansado Teo A Teo lo veo bastante cansado Nacho podría jugar aquí Y vamos a sacar a Carvajal Unos minutos ¿Vale? Para darle algo De descanso a Teo Y después otro que puede llegar A ser importante En el siguiente partido Ceballos está haciéndolo bien En la banda Voy a intentar Entrenarle esa posición Porque Veis que puede ser Un recurso útil Y que además lo hace bien ¿No? Ceballos Y otro que podría tener minutos En ese siguiente partido Es Vinicius Así que voy a sacar a Dolberg Y vamos a acabar el partido Con Dolberg y Borja Arriba Vale No me parece mala idea No me parece mala idea Al partido lo tenemos hecho Y le vamos a dar unos minutos A Carvajal A Dolberg Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Y ahora ya después De este partido Que está En teoría hecho A no ser que Marqués le gane esa hora Marqués le gane esa hora Marqués le gane esa hora Que bien Que guay El Leganés La primera ocasión que tienen De peligro La meten Y ahora Estamos a un gol Con 5 minutos por delante Quedan ahora mismo Dolberg Dolberg La tenía ahí Es córner Y la va a poner Borja Borja que la pone ¿Qué es eso tío? No sé que ha sido eso No sé que ha sido eso Han reclamado penalti No lo ha pitado Y de nuevo córner La va a poner Borja La va a poner Borja Gol de Carvajal Gol de Carvajal No sé que es esto Ha marcado Carvajal en un córner No me preguntéis por qué Pero estamos ganando 3 a 1 Vale Bien 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 Tío 3 a 1 Y ya con esto Si que sentenciamos Evidentemente el partido 3 puntos más Y Y Y no sé Cuánto nos queda Para ganar la liga No Ya es lo que estamos pensando Cuánto nos queda Para ganar la liga Sacamos 20 puntos Sacamos 20 puntos Al Atlético de Madrid Y quedan 21 Sacamos 20 puntos Y quedan 21 Estamos A 2 puntos De ser campeones Es decir Si ganamos El siguiente partido Seremos campeones De liga Premio para Cano Manager del mes Hombre Por supuesto Por supuesto Borja Mayoral Jugador del mes Venga ya Se lo ha llevado Borja Hombre Está haciendo una buena temporada Pero yo creo que para jugador del mes Es un poco exagerado En fin Bale Cristiano Asensio Y Borja Se lo han llevado ya 4 de 7 Se han llevado jugadores En mi equipo Bastante bien El grado de confianza Pues evidentemente Estará alto Porque estamos haciendo un temporadón Es que estamos Cerca de ganar el sextete Es que la temporada 2017 2018 Puede acabar con un sextete Llevamos 3 Tenemos 1 A un partido Estamos en cuartos de final de Champions Y en la final de Copa Es que Estamos haciendo una temporada increíble Yo os lo digo Si hago el sextete La serie acaba aquí Eso lo tengo clarísimo Lo tengo muy muy claro Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a cargar la convocatoria Bale llega No llega Bale no llega Así no lo voy a poner Así no lo voy a poner Porque ni juega bien Ni sirve para nada Porque después nos toca Gastar un cambio con él Vale Pues Bale no juega Así que vamos a jugar Como hemos jugado antes Con Benzema y Dolberg arriba Con Isco tirado a la banda Y a ver como A ver como funciona Antes ha funcionado No ha funcionado mal Antes no ha funcionado mal Isco ha estado bien tirado a la banda Y va a volver a jugar ahí Y Dolberg Que es uno de los mejores jugadores que tenemos Pero de lejos Es que de lejos Tío Por rendimiento Es uno de los mejores Tío 17 goles lleva Y 8 asistencias Hay que tener en cuenta Que muchos de esos partidos Han sido como suplentes Y aún así Dolberg Lo hace muy bien Tío Lo hace muy bien Vinicius Tiene que estar preparado Para salir como revulsivo Borja también Borja también Quiero que esté preparado Para salir Y Casemiro es importante Casemiro Puede llegar a ser importante En este partido La ida ¿Dónde la jugamos? Vale La ida la jugamos fuera La ida la jugamos fuera Después de eso Tenemos partido Contra el Villarreal Fuera de casa Que jugará los suplentes Eso ya será en el siguiente episodio Y Ese partido Cuidado Ese partido Cuidado Porque los suplentes Pueden Coronarse Pueden ganar la liga Contra el Villarreal En el estadio de la Cerámica Y eso puede ser la hostia En fin Vamos a ver El 11 El 11 se queda así Yo creo que se queda así Isco tirado a la banda Doble punta con Benzema Dolberg Y Cristiano Por supuesto Cristiano que no puede faltar Vamos contra Benfica Ida de los cuartos El final de la Champions En el estadio de la luz En el estadio de la luz Pichi lesión Minuto 1 Vaya No voy a decir que me moleste Porque no me molesta Ataca al Benfica Gol Fuera de juego Vale Ya me extrañaba a mí esa facilidad Ya me extrañaba a mí esa facilidad En la primera jugada Escorner Creamos mucho peligro Balón parado Y Dolberg Que marca tío Dolberg Es que hemos hecho muy bien Hemos hecho muy bien En ponerlo Gol En el primer balón Creo que ha tocado Bueno Por lo menos el primero que hemos visto Creo que la tiene Y el rebote podría haber sido bueno El rebote podría haber sido muy muy bueno Y después el remate de Carvajal Tampoco ha sido malo Uf Uf David ¿Dónde vas David? Fuera de juego otra vez Fuera de juego otra vez Dos goles en fuera de juego Cuidado los despistes Cuidado los despistes Cuidado los despistes Que la que no sea fuera de juego Va a entrar Jonás marca A la tercera A la tercera Porque las dos anteriores Han sido fuera de juego Es el primer tiro del Benfica Es el primer tiro del Benfica Porque los otros dos no cuentan No me jodas Vale Va a acabar la primera parte Con empate a uno A ver Estamos bien Vale El empate a uno no es malo Porque estamos jugando afuera El gol Tiene más importancia Y Nos queda ahora Pues intentar ganar Intentar ganar Intentar marcar un segundo gol Que nos lleve a A tener ventaja A tener bastante ventaja En la eliminatoria Vamos a ver Importante marcar un segundo gol A ver si lo conseguimos Tío Cristiano Uf Cristiano la tenía Y Dolberge ha cazado el rechace Pero se ha ido fuera Vale, vale, vale Bien, bien, bien Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Tío Hay que seguir Cuidado Cuidado el Benfica Cuidado el Benfica Los rebotes Cuidado el Benfica Cuidado tío Pero cuantos rebotes Se va a llevar Tío Cuantos rebotes Se va a llevar El Benfica Por favor Cuantos rebotes Se va a llevar ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso tío? No jodas Se ponen con cuatro tiros ¿Cómo no se van a poner Con cuatro tiros? Si se han llevado Mil rebotes Corner Joder He leído Táctica defensiva He leído Táctica defensiva Sí He leído Táctica defensiva ¿Pero qué es eso tío? Están todos en su campo Están todos en su campo Tenemos corner Hay que aprovechar Las jugadas a balón parado No marca No marca Y ojo porque ahora Estaremos creando poco Gol de Luka Modric Joder Gol de Luka Modric Joder Encerraos ahora Encerraos ahora tío Con los mil rebotes tío Y tres jugadas que han hecho En todo el partido No jodas Vale Hay que hacer cambios Cristiano no está teniendo su día Eh Kroos y Modric Están bastante cansados los dos Así que vamos a sacar a Ceballos Vamos a sacar a Ceballos Y Y diría que a Casemiro tío Diría que a Casemiro también A ver no Espera Otra opción Otra opción Es que Dolberg tirarlo a una banda Dolberg lo podríamos tirar A la banda izquierda Hombre también podemos cambiar El esquema Y dejar de jugar por bandas Pero yo creo que por bandas Hacemos mucho daño tío Aunque en este partido En este partido No he visto mucha acción Por las bandas En este partido Tengo que decir Que no he visto mucha acción Por las bandas Vale Podemos hacer una cosa Vinicius en el centro Uff Vinicius en el centro Mal Vinicius en el centro Bastante mal Vale Misco podría venir aquí Eh Vale Voy a quitar a Modric Si voy a quitar a Modric Voy a sacar a Casemiro atrás Y yo creo que Así podríamos acabar tío Eh Quien está mejor Dolberg y Benzema Están prácticamente igual Como media puntas Vamos a dejar a Benzema Como media punta Vale Y arriba Eh A Vinicius con Dolberg Casemiro va a actuar De ancla atrás Y Tendremos ahí Es que ya hace vallos En el medio Benzema Que va a actuar Como delantero sorpresa Vale Me parece bien Me parece bien Me parece bien Que actúa como delantero sorpresa Vale Eh Vamos a probar Vamos a probar esto Creo que es la primera vez Que jugamos con estos jugadores En esta disposición Pero creo que es algo necesario Creo que es algo necesario Vamos a jugar por el centro Evidentemente Porque es que por las bandas No estamos funcionando tío Y también para eso Habría que ver el esquema del Benfica Que es el mismo que estábamos usando nosotros Y claro Sus bandas anulan a mis bandas Y mis bandas anulan a sus bandas Y claro Vamos a cambiar un poco Vamos a jugar por el centro Problema Que ahora me pueden crear ellos problemas Por las bandas Pero Confío en Liársela por el centro Con tanta gente ahí Benzema 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 Tío Benzema Joder Apareciendo desde atrás Que bien tío Es que que bien tío Cuando salen las cosas bien De verdad tío Cuando salen las cosas bien Es que Es que Joder Te da un subidón Que flipas Benzema Ha marcado Apareciendo desde atrás Como delantero sorpresa Y estamos 2-3 Estamos 2-3 Lo tenemos ahí Por cierto Doble de tiros que el Benfica Triple de tiros Doble de tiros a puerta Para que el Benfica Haya metido dos goles Y yo tres Bueno Parece que vamos a tener la última Badolberg Que es Falta Vale falta Puede ser la última Puede ser la última No sé si va a serlo Isco Ceballos Benzema Benzema Karim Benzema De verdad Karim Benzema Karim Benzema El héroe de los cuartos Karim Benzema El héroe de los cuartos El final Benzema De verdad Benzema Estaba haciendo un partido de mierda Lo pongo de media punta Como delantero sorpresa Y mete dos goles Mete dos goles Y nos da la eliminatoria Benzema De verdad Benzema 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 Tío Benzema Es Un media punta Es que Benzema Es media punta Tío Benzema es media punta Tío Me da por ponerlo de media punta Porque sé que Benzema Es media punta Y mete dos goles Y nos da la eliminatoria Nos da el partido Y la eliminatoria Porque esto El Benfica No nos lo va a remontar En el Bernabéu Pero es que ni de coña Es que ni de coña 2-4 Y tenemos un pie En semifinales Tenemos un pie En semifinales Nos queda Un partido Para llegar Para ganar la liga Nos queda Un partido Para ganar la copa del rey Y nos quedan Cuatro Para ganar la champions Espero que os haya gustado Este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y un momento Antes de acabar Os propongo Vale Os propongo Para no alargar demasiado La serie Que hay Algunos episodios En los que solo va a haber Partidos de liga Creo que esos episodios Si es que hay alguno Que no lo sé Podría llegar a hacerlos Fuera de cámara Sin enseñaros Simplemente El resultado Podríamos hacerlo ¿Verdad? Podríamos hacerlo Porque la liga La podemos ganar En ese partido De Villarreal Si no es en ese partido De Villarreal Será en el partido Contra Celta O si no es El partido Contra el Málaga Vale Pero la liga La tenemos ahí Ya ganada Estamos a dos puntos De ganar la liga Entonces yo creo que Los partidos de liga Ya Pierden importancia Y Si veo que hay Muchos partidos de liga Seguidos O algo así Creo que podría Pasarlo fuera de cámara Y enseñaros Solo lo importante Que es la Champions Y la Copa Que es lo que queda Por jugar Dejadme en comentarios Vuestra opinión Sobre este tema Si queréis que salte Algunos partidos de liga Para agilizar un poco Lo que es el modo carrera O no No lo sé Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios Y os leeré Para el siguiente episodio En fin Como decía Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós